En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que nos regala la cuaresma, como tiempo de conversión, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas, al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir, esta es una generación malvada, pide un signo y no se le dará otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la Reina del Sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. ¿Qué necesitamos nosotros para convertirnos de verdad? ¿Qué mayor signo que el amor de Dios encarnado en Jesucristo, que vino al mundo para regalarnos el acceso a la vida eterna? En lo alto de la cruz, en el madero, entregó su vida para que realmente nos convirtiéramos. Siglos después, como nos recuerda esta bella imagen, nos regaló el testimonio de uno de sus grandes amigos, Francisco de Asís, quien también se convirtió en una pobreza evangélica radical, como señal de que lo más grande es el amor de Dios. Pidámosle al Señor que nos sigamos exigiendo, de modo inagotable a veces, otros signos más que el regalo que ha significado la entrega de Jesús al Señor. Señor, vivamos esta cuaresma como un auténtico tiempo de conversión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.